Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estoy embarazada. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. En MetabolismoTV recibimos distintas preguntas, comentarios de público de todos los países de España, de México, de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Costa Rica, de Argentina, del público hispano de Estados Unidos, de todos sitios, ¿no? Y nos llegan distintos tipos de temas. Hay una persona que nos está preguntando desde Colombia una opinión sobre el tema de qué debe comer durante el embarazo. Quiero aclarar, yo no soy médico, yo soy especialista en obesidad. Me dedico a ayudar a las personas a adelgazar y a recobrar la salud y también trabajo mucho con el tema de ayudar a las personas a controlar la diabetes. Esos son los temas usuales. Ahora, constantemente tengo la oportunidad de trabajar con mujeres que quieren tener bebés. Nos llegan muchas mujeres que están en sobrepeso y como están en sobrepeso no han podido quedar en cinta, no han quedado, no han podido quedar embarazadas. Es bastante común entre la mujer obesa, entre la mujer sobrepeso que no pueda quedar embarazada. En Puerto Rico por lo menos hay cantidad de médicos que se especializan en el tema de ayudar a las mujeres a quedar embarazadas. Es bien costoso y casualmente todos ellos les recomiendan que si quiere quedar embarazada tiene que adelgazar. O sea fuera de las otras técnicas que se utilizan, cuando la mujer adelgaza pues tiene la facilidad de quedar en cinta y no solamente quedar en cinta sino de sostener su embarazo y poder dar a luz ese bebé, ¿no?, porque también está el caso de la mujer que queda en cinta y queda en cinta pero luego pierde el bebé y no puede llegar eso a un fin feliz, ¿no? Así que quiero dar una recomendación a una persona que nos pidió consejos desde Colombia pero haciendo la salvedad de que lo estoy hablando desde el punto de vista del metabolismo y son cosas pues que son así como de sentido común, fíjese. Un cuerpo embarazado de una mujer es un cuerpo como un cuerpo que no está embarazado. La diferencia es que en el cuerpo embarazado la naturaleza está hecha de tal forma que el bebé tiene prioridad y tiene tanta prioridad que una mujer por ejemplo que esté deficiente de calcio cuando entra a la gestación y está encinta, está embarazada, el bebé ala tanto calcio que a la mujer se le pueden caer los dientes. La naturaleza está hecha para proveerle al bebé, a la nueva criatura todo lo que necesite, aun a costa de la madre. O sea que cualquier nutriente que el bebé necesite va a ser primero para el bebé aunque la madre quede desprovista de ellos. Por lo tanto la naturaleza está hecha para sobrevivir y como está hecha para sobrevivir, pues el bebé tiene prioridad. Por lo tanto hace lógica que en una mujer embarazada la mujer tiene que estar muy bien nutrida, muy bien provista de todo lo que necesita porque o le va a faltar al bebé o se va a afectar el cuerpo de ella. Estoy acostumbrado a través de ya más de 15 años trabajando con personas sobrepeso que muchas de las mujeres que han perdido su bello cuerpo, que hoy en día usan una talla grande, les pasó después de un embarazo y fue después de un embarazo en el cual no estuvieron cuidando su cuerpo ni la nutrición, por lo tanto el bebé quedó muy bello, pero ellas no quedaron tan bellas porque el cuerpo sufrió la falta de esos nutrientes, de esas deficiencias vitamínicas, de minerales y demás y entonces el cuerpo quedó con un metabolismo demasiado afectado con la tiroides afectada, ¿no? Pero vamos aquí a contestar a nuestra amiga. Fíjense, esta amiga que es de Colombia se llama Liliana, dice, soy de Colombia, tengo dos meses de embarazo, me gustaría saber si puedo seguir tomando el jugo verde, o sea de apio, de rábano, zanahoria, pepino, jengibre, por el contrario debo, o si del contrario debo parar de tomarlo y si con el tiempo al aumentar de peso, ¿qué otros alimentos debo consumir? Tengo un organismo excitado, está hablando del sistema nervioso excitado, mi edad es de 39 años y he estado embarazada dos veces anteriores más desafortunadamente los he perdido. Compré su libro, más allí no hay guías específicas para embarazadas, me gustaría su apoyo y guía, gracias. Bueno, el libro El Poder del Metabolismo no tiene recomendaciones para embarazadas, sí tiene recomendaciones para mejorar el metabolismo y mejorar la salud y cualquier cosa que mejore el metabolismo y la salud, pues va a beneficiar a la embarazada, porque necesita ese metabolismo y esa salud para que ese bebé pueda desarrollarse apropiadamente. Lo primero que voy a decirle es que como ya sabe que tiene un sistema nervioso excitado, voy a pasar a la pizarra un momentito, pues las recomendaciones claras serían estas, fíjense. La amiga Liniana acaba de comentar que ya ella perdió dos bebés, quiere eso decir que ella puede quedar encinta, pero algo hay ahí que la pone en alto riesgo de perder ese bebé. Lo que más hemos visto en el caso de una mujer que no puede llevar su parto a un, su bebé a un fin feliz es que es un tema relacionado a la tiroides. El hipotiroidismo, que es una condición de la tiroides, tiende a causar abortos. El problema de la tiroides, si usted lee el libro El Poder del Metabolismo va a ver que hay un capítulo entero hablando del problema de la tiroides. Hay ciertos alimentos que interfieren con la tiroides, son alimentos que contienen goitrógenos. Se recomienda que si está encinta ahora, que ya tiene dos meses, que por favor lea el libro, lea la parte de la tiroides y evite los alimentos que tienen goitrógenos. Estamos hablando del maní o los cacahuates, estamos hablando de alimentos como la soya, estamos hablando de alimentos que tienen goitrógenos, que pueden interferir con la producción de la tiroides y pueden terminar en un aborto, así que hay que evitar eso. Ahora, para suplementar la tiroides y evitar un aborto, debe suplementarse la tiroides. ¿Qué suplementa la tiroides? Una de las cosas que más ayuda a la tiroides es, primero, evitar todos los alimentos que tienen goitrógenos, que ya le estaba diciendo el maní, los cacahuates, la yuca, la soya que están todos expresados en el libro El Poder del Metabolismo, pero también usted sería bueno suplementar de forma natural con el yodo. Hay una deficiencia muy grande de yodo en todo el planeta, o sea que hay muchas personas que la tiroides no funciona bien porque no tiene suficiente yodo. El yodo está bastante escaso. Ahora, yo no tomaría una mujer con un cuerpo en cinta y le daría un suplemento de yodo porque ya sería meterme en el campo médico. Lo que yo recomendaría es que como ya ella sabe, Liliana sabe que tiene un sistema nervioso excitado, el sistema nervioso excitado es un sistema nervioso que se beneficia de las carnes blancas, pero la carne que preferiblemente yo le recomendaría a una mujer en cinta es el pescado, pescado blanco. ¿Por qué? Porque si es pescado blanco y es pescado de agua salada va a tener yodo y ese contenido de yodo le viene súper bien para su tiroides, lo cual tiende a evitarle que pueda perder el bebé. Así que puede suplementar su tiroides de yodo consumiendo una cantidad bastante buena común diaria de pescado blanco. No le recomiendo el pescado graso como el salmón ni la tuna porque eso no se recomienda para los excitados porque tiene demasiada grasa. Así que básicamente recomendaría que se asegure de comer suficiente pescado para que tenga una fuente de yodo natural que pueda fortalecer esa tiroides para evitar que una tiroides débil le vaya a causar otro aborto, ¿no? Porque sería triste cosa cuando eso se puede suplementar con pescado blanco, ¿no? Ahora, en el tema de los jugos de vegetales, pues los jugos de vegetales, jugos de vegetales, jugos de vegetales. Ella está hablando de jugos verdes. Los jugos de vegetales son súper recomendables para una mujer encinta sobre todo si tiene un sistema nervioso excitado, por lo tanto yo los continuaría hasta el fin. Eso tiene, esos vegetales estamos hablando de apio, zanahoria, espinaca, lechuga, rábano. Todos los vegetales extraídos su jugo de forma natural en un extractor de jugo contienen una cantidad de minerales y de vitaminas muy biodisponibles. Como están muy biodisponibles quiere decir que las células lo pueden captar con mucha facilidad. Así que yo continuaría con esos jugos de vegetales todo el tiempo durante el embarazo porque eso es pura nutrición saludable. Ahora, lo otro que haría es que me aseguraría de tener una magnífica hidratación. Esto es un punto bien importante. Mientras más hidratada esté una mujer, mejor embarazo va a tener. De hecho se ha podido comprobar que esas náuseas que da por las mañanas temprano a las mujeres encintas es solamente por falta de agua. Eso lo descubrió el doctor Badmangelit que tiene un libro famoso sobre el agua que se llama Los gritos de su cuerpo por el agua, que se los recomiendo a todos que lo lean. Los gritos de su cuerpo por el agua del doctor Badmangelit. Uno de los descubrimientos es que esas náuseas que le dan a una mujer por la mañana cuando está encinta es solamente porque está deshidratada, porque el cuerpo está tratando de construir una placenta, pero no se puede construir placenta a falta de agua porque la placenta es principalmente agua, ¿no? Y es el líquido donde va a estar flotando la criatura por 9 meses y ahí es que recibe su alimentación y su área de protección, ¿no? Así que el agua es vital para una persona que está embarazada, ¿no? Así que estas serían las recomendaciones. Que haga su dieta de excitada, que evite la grasa, que evite la sal, que tome mucha agua, que continúe los jugos de vegetales y que coma bastante pescado blanco. Y esto se lo recomendamos porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.